... Poner en marcha obras en la Argentina y en la Provincia de Buenos Aires siempre es una muy buena noticia y mucho más en este acto con los 40 municipios del área metropolitana, obras que han definido los intendentes en cada una de las ciudades. Hemos firmado también convenios con AISA, con Malena Galmarini y su Presidenta para llegar con el agua y con la cloaca a cada uno de estos territorios. Y también firmamos con el Gobernador un convenio para construir 12 unidades sanitarias penitenciarias. Era un propósito, un objetivo de nuestro Gobierno provincial, pero también del Gobierno Nacional de Alberto Fernández, lograr una perfecta y absoluta coordinación entre los niveles de gobierno. No alcanza con mejorar cada distrito en sí, sino que hay que lograr la integración de la Provincia de Buenos Aires. Y eso son rutas nacionales, rutas provinciales, logística, puertos, parques industriales, que puede ser o no una necesidad puntual, pero que a veces cruza muchos distritos y necesitamos que estén enmarcados en un plan provincial de obras. Porque hoy hacer obras no solo significa dar una respuesta a aquello que falta en cada uno de los municipios, sino que tiene otro papel, darle a la economía ese motor que hoy no está. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Y el riesgo de la expansión de la pandemia y cuánto incide en ese riesgo las condiciones de vida. Si queremos vivir en un país federal, tenemos que integrarnos. Y que para que todo esto ocurra, lo tenemos que hacer nosotros. Yo siempre digo, en tanto dolor y en tanta pena, en tanto malestar, tenemos una suerte, ¿saben cuál es la suerte? Que ese país más justo que hay que construir, nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Y ustedes tampoco. Gracias.